Apalancamiento Que Es lo que yo hago Después de como un domingo Me apalanco allí en el sofá y allí me quedo Aquí te vienen unas cuantas Fórmulas, vale? Yo con la que me voy a quedar Es con esta Apalancamiento es activo Partido de recursos propios El recursos propios ¿Qué es? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Mejor, capital y reserva O sea, el patrimonio neto Pene Entonces, tú para recordar la fórmula Yo siempre te digo Reino de hemotécnicas, pene activo O sea, que no es impotente El apalancamiento no es impotente Entonces Entonces Tú sabes que el activo Tiene que ser igual que el patrimonio neto ¿No? Más el pasivo Eso lo sabes Y el pasivo son los recursos ajeno ¿Qué haces tú con el apalancamiento? O ¿Qué significa y qué puedes hacer con él? Dice Por lo explico anteriormente Podemos decir que un incremento Del endeudamiento Aumenta la rentabilidad financiera De la empresa Siempre el coste del endeudamiento Es inferior al rendimiento De la inversión Hablaremos de efecto Apalancamiento positivo En caso contrario Diremos que el efecto Apalancamiento es negativo Y aquí te pone otra fórmula Coste De financiación ajeno Coste de financiación ajeno Coste de financiación ajeno Partido 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 Exigible total Y aquí te dice Que si esto El coste de financiación ajeno Es menor que la rentabilidad económica Es apalancamiento positivo Y si el coste de financiación ajeno Es mayor que la rentabilidad económica El apalancamiento es negativo ¿Cómo calculas tú La rentabilidad económica? Si la puedes calcular En todos los ejercicios ¿Sí o no? Sí Y esto también ¿Entonces te fijas La rentabilidad económica Y compararlo con Con esto Que no es algo nuevo Esto no lo habéis visto nunca Ya es que hay varias maneras De hacerlo ¿Tiene hojilla por ahí Onde lo explica? No No lo digo ni en el libro Seguramente No lo hará de otra forma ¿Viene algún problema De apalancamiento? No Pero te lo va a preguntar No, no No Bueno Sin